Los culpables Esas oscuras fuerzas se concentran en torno a la figura de uno de los políticos más famosos de Texas Lyndon Baines Johnson Nacido en 1908, Lyndon se crió en una acomodada familia clase media en la ciudad de Johnson Desde temprana edad, Lyndon mostró gran interés por la política y una determinación para ganar a cualquier precio En pocas palabras, era despiadado Hacía todo lo que estaba a su alcance con tal de conseguir lo que quería, sin importar lo que fuera Esta actitud se hizo más evidente en 1948 cuando fue candidato al Senado Su rival era un hombre llamado Coke Stephenson Ambos terminaron casi igualados al final de la elección, lo que obligó a realizar un recuento de votos Durante el recuento se descubrió que no se habían contabilizado 201 votos en un pequeño pueblo llamado Alley, en Texas De los 201 votos, uno fue para Stephenson y los otros 200 para Johnson Al final Johnson ganó por una diferencia de 87 votos y se ganó el apodo de Lyndon, el arrasador Pero el apodo verdadero, el que se repetía en voz baja y no aparecía en los periódicos Era Johnson, el mentiroso Una reputación que lo precedería por el resto de su vida Esa elección arreglada marcó el inicio de una carrera política basada en el soborno y el engaño El alcance de las actividades criminales de Johnson solo empezó a conocerse 11 años después de su muerte En 1984, en esta corte en Franklin, Texas Billy Solestes, un ex socio de Johnson, se presentó ante un jurado de acusación Según el testimonio de Billy Solestes, Lyndon Johnson ordenó el asesinato de 8 personas El primero de ellos fue un hombre llamado Douglas Kinzer y luego le siguieron varias personas involucradas En los negocios ilegales de Estes Todos murieron asfixiados por monóxido de carbono En este documento del Departamento de Justicia figura el nombre de Josefa Johnson, la hermana de Lyndon Johnson Es decir, Estes acusó al mismísimo vicepresidente de Estados Unidos de asesinar a su propia hermana El octavo nombre de la lista es el de John F. Kennedy Y en otra parte del documento, Estes promete revelar más información Si Billy Solestes dice la verdad y todo parece indicar que así es, queda claro cuán corrupto y despiadado era Lyndon Johnson Según el testimonio escrito de Estes, la cadena de asesinatos comenzó en 1951 en Austin, Texas En este campo de golf conocido como Campo de Práctica Butler El hombre que cometió el asesinato, Malcolm Wallace, era uno de los secuaces de Johnson Malcolm había nacido, crecido y estudiado en Texas Era un hombre muy inteligente Cuando se graduó en la Universidad de Texas Lyndon Johnson lo reclutó y lo colocó en el Departamento Federal de Agricultura John Douglas Kinser, quien iba a jugar al campo Butler, mantenía un romance con la esposa de Wallace y con la hermana de Lyndon Johnson Josefa, la hermana de Lyndon Johnson, era alcohólica, drogadicta y promiscua Además de ser poco discreta Era posible que le contara a Kinser o a otras personas acerca de las artimañas políticas de Lyndon Johnson Malcolm Wallace entró en el campo de golf en Austin, Texas Y mató a sangre fría a John Douglas Kinser Kinser murió en este lugar a causa de sus indiscreciones Wallace fue arrestado y llevado a juicio tres meses después en Austin Un caso flagrante de asesinato en primer grado Su abogado era el mismo de Lyndon Johnson Lo que significaba que Johnson iba a hacer todo lo posible por sacar de la cárcel a su amigo Lyndon Johnson se alojó en un hotel de la ciudad Y durante los diez días que duró el juicio Envió emisarios a la corte para que le informaran lo que sucedía Así que siguió en detalle el curso del juicio Malcolm Wallace fue hallado culpable de asesinato en primer grado Pero gracias a la influencia de Lyndon Johnson Malcolm Wallace recibió una condena suspendida de cinco años Lyndon Johnson impidió que lo encarcelaran por asesinato en primer grado Johnson había adquirido gran parte de su poder gracias a su vieja amistad con Edward Clark Otro tejano que se había convertido a finales de los años 30 en un poderoso personaje en Texas Después de ocupar altos cargos en el gobierno estatal Se convirtió en abogado de Johnson y en un formidable aliado a lo largo de su carrera Edward Clark ejercía su influencia en casi todos los ámbitos de poder en el gobierno de Texas Se aseguraba de colocar a sus hombres en los cargos donde se tomaban las decisiones importantes Entre ellas la elección de los jueces Clark les indicaba a qué juez elegir Algo que por supuesto era importante por ser Austin la capital del estado Todas las decisiones legales pasaban por Austin y desde luego pasaban por las manos de Clark A quien se le consideraba el jefe tras bastidores de Texas Él podía ordenar y así lo hacía el asesinato de ciertas personas Y facilitar el lavado de dinero Tenía el poder para hacer todo eso Este edificio en el centro de Austin se convirtió en el cuartel general de la todopoderosa firma legal de Edward Clark Barr McClellan ingresó en la firma en 1966 cuando era un joven abogado Y tres años después del asesinato de Kennedy sin saber los oscuros secretos que allí se escondían Tiempo después en una conversación casual con John Coates, uno de los abogados de la firma Barr se enteró de algo que lo dejó atónito En medio de la conversación John Coates me dijo Si es cierto el rumor Clark planeó el asesinato de Kennedy Ese no es un comentario que uno olvida fácilmente Aunque en ese momento No creí que fuera cierto Pero no lo pude olvidar Los abogados saben que manejan información privilegiada Y que la pueden intercambiar con sus colegas En esta conversación casual fuera de la oficina Supe que Johnson quería deshacerse de Kennedy Yo trabajé al lado de Don Thomas Quien era asesor del presidente en asuntos económicos Y el codirector de la firma Thomas y yo trabajamos juntos en muchos casos Y recorrimos toda Texas Ya que a él no le gustaba viajar en avión Un día antes de que yo me hiciera socio de la firma Habíamos estado en Dallas Y mientras íbamos en el auto Thomas me dijo de repente Soy la única persona con vida Que sabe lo que sucedió en Vox 13 Haciendo alusión a la elección arreglada de 1948 Yo decidí guardar silencio Pues en ocasiones lo mejor es solo escuchar Luego agregó Pero Clark se encargó de todo en Dallas En ese momento me di cuenta De que lo que había escuchado en la firma Lo que me había contado John Coates Era verdad Era cierto porque lo decía alguien Que había sido abogado de Johnson Uno de sus hombres de confianza Y alguien que había trabajado con él Durante sus primeros años como político En los que se alistaba Por así decirlo Para ser presidente Cuando escuché ese comentario No cabía duda De que Clark Había planeado El asesinato para ayudar a Johnson Estoy absolutamente convencido De que Johnson asesinó a Kennedy Se valió de Clark para hacerlo Utilizando métodos ilegales Y motivado por una sed de poder Nunca antes vista En la historia de Estados Unidos Johnson se valió de su recia personalidad Su habilidad política Y la corrupción Para convertirse en uno de los hombres Más poderosos de Washington Pese a ser considerado Uno de los hombres más influyentes De Estados Unidos Johnson perdió mucha de su autoridad Cuando era vicepresidente de Kennedy Hacia 1961 El pasado de Johnson Empezó a pasarle factura En Texas Henry Marshall Un funcionario del departamento de agricultura Había empezado a investigar Una de las fuentes ilegales Con la que Johnson había financiado Sus campañas En su oficina en Bryan, Texas Marshall había descubierto Que Billy Solestes Se había apropiado ilegalmente De fondos federales Destinados a financiar El cultivo de algodón Marshall se había negado A aceptar los sobornos Que le habían ofrecido Y su investigación empezaba a amenazar Al mismísimo vicepresidente Billy Solestes Y Lyndon Johnson Comenzaron a preocuparse Y se reunieron para decidir Que iban a hacer Con Henry Marshall Cierto día Según el testimonio De Billy Solestes Participaron en una reunión Cliff Carter Uno de los asesores de Johnson El propio Billy Solestes Lyndon Johnson Vicepresidente de Estados Unidos Y Malcolm Wallace Lyndon dio la orden definitiva Desháganse de él El 3 de junio de 1961 Henry Marshall No regresó a casa La policía realizó Una minuciosa búsqueda En la granja de la familia Cerca de Franklin, Texas Su único hijo, Don Tenía entonces 11 años Y recuerda vívidamente ese día Mi tío lo encontró Cuando revisaba La zona por segunda vez Lo habían dejado En un lugar muy remoto A unos 500 metros De la carretera Mi madre hizo colocar Esta lápida Para marcar el lugar A ambos lados del auto Habían manchas de sangre Se veía una abolladura En el guardabarros De una de las ruedas traseras Causada aparentemente Cuando la cabeza de mi padre Golpeó esa parte del auto En ese momento Mi padre tenía un ojo lesionado Había varios arbustos Echados a un lado Y la pistola se encontraba Al lado del cadáver Lo único que se veía Eran señales De forcejeo Los funcionarios policiales De inmediato calificaron Su muerte de suicidio Pese a la abrumadora evidencia Le hicieron 5 disparos Con un rifle Y llenaron sus pulmones De monóxido de carbono La policía No hizo esfuerzo alguno Por recolectar evidencia O por acordonar La escena del crimen Los agentes Suponían de antemano Que todo había sido Un suicidio Un suicidio Cuando Billison Estes Rindió su testimonio Ante el jurado De acusación De Franklin Declaró que Cliff Carter Y Malcolm Wallace Eran los responsables Materiales Después del asesinato De mi padre Wallace le había disparado Y Cliff Carter Había planeado El asesinato Estoy completamente Convencido De que Malcolm Wallace Fue el asesino De mi padre Wallace ayudó a Johnson Más que A ninguna otra persona Tal vez por todo Su poder político El gran jurado Concluyó que Henry Marshall Había sido asesinado En 1961 Lo que En otras palabras Significa que Le creyeron A Billy Sol Estes Cuando declaró Que Lyndon Johnson Le había ordenado A Malcolm Wallace Que asesinara A Henry Marshall Pero Johnson No solo tenía Negocios sucios En Texas A mediados De 1963 Una investigación Del Senado Estaba a punto De develar Las actividades De corrupción De un viejo socio De Johnson En el mundo Del crimen Bobby Baker Era el secretario Del Senado Básicamente Era el secretario Y uno de los Principales socios De Lyndon Johnson Este contaba Con la ayuda De Bobby En todos Sus negocios Ilegales Esencialmente Si alguien Quería obtener Un contrato Con el ejército Y querían valerse De la influencia De Lyndon Johnson Entonces debían Pagarle a Bobby Baker Quien a su vez Le pagaba a Lyndon Johnson Así funciona El mundo De los sobornos Bobby Baker Estaba involucrado En el negocio De damas de compañía En fraudes Inmobiliarios En negocios Con la mafia Y con gente Del mundo Del petróleo En especial Clint Morkison Un millonario Tejano En consecuencia Bobby Baker Estaba metido En graves problemas Si los Kennedy Jugaban bien Sus cartas Y hacían hablar A Bobby Baker Lyndon Johnson A pesar de que El futuro De su carrera Política Estaba en manos De los Kennedy Johnson contaba Con aliados poderosos Que tenían Sus propias razones Para deshacerse De Kennedy Tal y como lo explica El investigador Gregory Burnham La gente cree Que Kennedy No tenía enemigos Porque era un hombre Popular Jovial Y admirado En todo el mundo Pero lo que la gente Parece no entender Es que Kennedy Estaba llevando a cabo Cambios fundamentales Y Tomando decisiones Bastante Audaces Por ejemplo Quería retirar Las tropas De Vietnam En octubre Firmó un documento El NSAM 263 En el que se ordenaba La retirada Gran parte De los soldados Estaría de vuelta En casa En navidad Y todo el personal Militar Habría salido De Vietnam Hacia 1965 Esta no era Una buena noticia Para la industria Militar Estadounidense Por otra parte Quería eliminar A la CIA Y hacerla Cumplir Las funciones Para las que Había sido creada Originalmente Durante la presidencia De Truman Según la ley Su única misión Era Coordinar Las actividades De inteligencia No crear misiones Como la de Bahía de Cochinos En el documento NSAM 55 Se le informaba Al jefe Del estado mayor Que la CIA Ya no tendría Esa autonomía Y que a partir De ese momento Cualquier operación Militar Pasaría directamente Por las manos Del presidente Punto Esa decisión Causó una gran Polémica La presidencia La presidencia La presidencia